Estamos obviamente ya muy cerca de dar inicio a las XIX Olimpiadas docentes que se van a realizar en la ciudad de Trinidad. Bueno, esta vez nosotros anteladamente habíamos sacado una convocatoria para que a nivel nacional se pueda participar para la creación de una mascota de las Olimpiadas y también para el himno de estas Olimpiadas. Hace una semana atrás un comité calificador de diferentes universidades han ya sacado obviamente quienes son los ganadores. Es un colega de la ciudad de Trinidad justamente con el himno y un colega de la San Simón sobre la mascota que han sido los ganadores de este concurso. Ha habido participación absolutamente de todas las universidades. De Juan Giselle Zaracho hemos tenido muchos participantes. Lamentablemente no han podido ganar, pero sí, evidentemente hemos puesto a partir de estas Olimpiadas ya una copa rotativa. Esta la hemos hecho hacer en México, que cuenta con todas las condiciones para que la universidad ganadora en el medallero pueda llevársela por estos dos años. Es una copa rotativa que justamente va a dar inicio justamente en estas Olimpiadas. Bueno, Dios mediante, esperemos que pueda ser la delegación de Tarija la que se pueda traer. Hemos estado en contacto conjuntamente con el secretario de deportes de aquí de la federación. Hemos visto que obviamente existe muchísimo entusiasmo. Hay una delegación muy numerosa que está yendo de Juan Giselle Zaracho. Esperemos que pueda contar con toda la suerte del mundo y que Dios mediante podamos traernos la copa aquí a Juan Giselle Zaracho. En realidad están casi todas las disciplinas. En esta versión hemos aumentado ciclismo, hemos aumentado algunas categorías en seniors, hemos aumentado algunas categorías en atletismo. Entonces, estamos estimando que vamos a tener más de 2.300 participantes, atletas de todas las universidades del sistema público boliviano que van a estar en la ciudad de Trinidad a partir del 1 de septiembre.